Las llamas se están acercando a las edificaciones, miren lo que es esto. Ahí tenemos una edificación, a menos de 20 metros tenemos otra y las llamas están llegando por el camino. Nos quedamos atrapados justo por donde nosotros tenemos que irnos, también hay llamas. Acá están los bomberos trabajando, están desplazando todo el operativo, son dos camiones de bomberos que vinieron. La verdad que la situación es bastante difícil ahora. El humo está llegando también, no se puede respirar, los bomberos ya están también con protección para sus vidas respiratorias y acá están subiendo, tratando de combatir las llamas para que no llegue a las edificaciones. Está muy cerca, se está propagando, acá nos están pidiendo que nos vayamos. Miren la rapidez con la que avanza el fuego, esta es una de las peores partes. Miren aparte cómo se está acercando a las casas y ahora lamentablemente se vuelve a repetir la postal, empeorada justamente por el incremento del viento, por el clima tan seco y por las altas temperaturas. No se puede respirar, el humo es imposible, está todo lleno de cenizas, los árboles prendidos, fuegos por dentro, como ya les contamos. Acá nos están pidiendo por favor que nos retiremos, está la policía, están los bomberos y están trabajando desde muy temprano de manera incansable, la verdad. Es muy difícil lo que se está viviendo y cómo se está propagando las llamas, mirá cómo se llegan a ver hasta allá el fondo, ahí es donde estábamos nosotros. Hace menos de 15 minutos nosotros estábamos ahí. Miren la rapidez con la que se propagan las llamas, miren la inmensidad de ese incendio. Incendio que está acercándose a edificaciones. Ahí los bomberos están viendo que nos vayamos, es muy difícil, el camino es muy estrecho, quieren avanzar bomberos, policías, y nosotros no queremos dificultar la tarea de ellos justamente. Estamos viendo cómo poder salir, ya que también hay llamas en los caminos y no queremos complicar la tarea de ninguna de las fuerzas que quiere prevenir, más que nada que el fuego no llegue a las casas.